Bienvenidos amigos a un nuevo video y bueno nos han solicitado este video porque bueno está muy interesante este lugar es un lugar ubicado allá en el Istmo de Tehuantepec, a ver les voy a dar unas pistas, se come clayudas, bueno pues es Oaxaca, no se come clayudas, es Oaxaca, Tehuantepec, Oaxaca, Istmo de Tehuantepec y bueno tamales de armadillo, tamales de conejo y bueno muchas delicias culinarios vas a encontrar en su mercado, estamos hablando de Juchitán Juchitán de Zaragoza allá en Oaxaca, bueno vamos a hacer un estimado de casetas y gasolina desde aquí, desde la Ciudad de México, Zócalo Capitalino más exacto para que no nos perdamos, porque yo vivo un poquito al norte y si les hago a todos al norte los del sur se van a quejar, entonces vámonos con desde el centro de la Ciudad de México, Zócalo Capitalino, vámonos a Juchitán, entonces hay que llevar bastante dinero, si nos vamos a gastar una lanita, miren son 8 casetas, 732 kilómetros y bueno lo podemos recorrer esto en 8 horas, parece ser que no va a estar tan complicado, nos vamos a ir muy rápido bueno lo primero que hay que hacer es agarrar Avenida Zaragoza, ya saben el tráfico de la Avenida Zaragoza, el incansable tráfico de la Avenida Zaragoza porque nos vamos a dirigir rumbo a Puebla, la primera de esta caseta que vamos a pagar es la de San Marcos, nos vamos a ir a Santa Marta, toda la México Puebla y vamos a pagar nuestra caseta de San Marcos que es de 151 pesitos, es la primera caseta 151 pesos en San Marcos y nos seguimos derecho hasta el entronque de San Martín Tesmeluca, donde vamos a pagar la caseta de San Martín Tesmeluca que son 47 pesos, vayan anotando ahí están arriba los precios para que los anoten, recuerden que estos precios pueden variar, nunca bajan, pueden subir un poquito pero de que no van a bajar, no van a bajar, así que muy alertas ahí, vayan haciendo su suma, después nos vamos a seguir todo derecho hasta la caseta de Amozoc allá en el entronque de Acatzingo, ahí está la caseta de Amozoc y esta caseta nos va a costar 81 pesos, bueno ahí recuerden siempre traer cambio, les voy a dar un consejo entre casetas, cómprense un TAC, ahorita les cuento por qué, por qué es muy importante usar el TAC y segundo consejo, si no compran el TAC paguen lo más exacto que puedan, ahorita al final del video les voy a decir por qué, bueno ya pagamos la caseta de Amozoc, nos vamos a seguir derecho derecho hasta el entronque de Acatzingo con Ciudad Mendoza, eso vamos a tardar más o menos como una horita más en llegar ahí, es la caseta de la esperanza, siempre en todos los videos les digo mucho cuidado en esta caseta, pongan atención, los ojos bien abiertos, no la manejen de noche esta caseta porque la verdad los asaltos ahí están, bueno se han visto imágenes, ya hemos visto en nuestros videos, hemos puesto imágenes de cómo detienen el tráfico y en vez de venderte el bonais y eso, pasan asaltando de carro por carro, mucha precaución, mucha atención en esa parte de la esperanza, ahí este pues no sé si hay policía pero parece que no hay así que cuidarnos nosotros mismos, si ven algo sospechoso y ven que pueden escapar, escapen, tampoco no se me queden ahí durmiendo, siempre los ojos bien abiertos y con cuidado, bueno ya vamos a pasar a la peligrosa caseta de la esperanza y nos vamos a seguir derecho hasta el fortín, es que una horita más después de la esperanza vamos a, ah no está en corto, miren 16 minutitos después nos vamos a llegar al fortín, este es el entronque de Ciudad Mendoza con la luz y esa nos va a costar 37 pesitos, esa no está cara, ah ya está, me siento que no están caras, cómo no, 37 pesos por 16 minutitos, bueno esa es la caseta de fortín, nos vamos a seguir derecho hasta el entronque de Córdoba, ahí no vamos a pagar caseta, es poquito, son 4 minutitos que vamos a avanzar, después nos vamos a ir al entronque de la tinaja, ese entronque de la tinaja, ahí vamos a ver cuánto vamos a pagar, aquí les voy, les voy diciendo, vayan anotando, en la tinaja vamos a pagar en la caseta de Cuitláhuac, 127 pesos, miren allá que me la andaba a brincar, es de las más caritas, 127 pesos en Cuitláhuac, nos vamos a ir todo derecho hasta el entronque de la isla, esa sí nos vamos a ir derechito, es una carretera que está bien padre, la de Cozamaulopan, derechita, 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 ahí les recomiendo que se orillen a comprar esos jugos de piña que venden en la carretera, en esa parte están increíbles, la verdad que les queda muy bien, lo único que hacen es exprimirla, pero tienen muy buenas piñas, así que la materia prima les ayuda a esos amigos piñeros, saludos para todos mis amigos que venden en las carreteras, venden productos para los viajeros que a veces necesitamos un poquito algo más que el Oxxo, bueno vamos a pagar esa caseta de Cuitláhuac, bueno ya la tenemos aquí 127 pesos y nos vamos a Cozamaulopan, oh ya se me anda atorando la, es que andaba yo muy Nahual y ahorita tenemos que andar zapotecos, entonces vamos a Cozamaulopan, esa es 254, es nuestra caseta más cara la de Cozamaulopan y bueno ahí sí es una lanita a la que te vas a gastar, es la recta esa que les hablo que está padrísima, con precaución porque muchos de mis amigos viajeros cuando ven recta sienten que el pie se les vuelve ese pie grandote como si tuvieran yeso o no así bien pesado, los pies de plomo aparecen ahí, entonces recuerden pie ligerito tranquilos en esa parte porque si es una carretera un poco traicionera, como está muy recta te da unos calones que de repente no te imaginas, pareciera que son curvas pero cuidado con esa carretera, este si van muy rápido algunos pero bueno aquí todos los seguidores del canal vamos a ir despacito porque si no me voy a quedar sin seguidores imagínense, bueno vámonos ya con la última caseta que es la de Acayuca, es nuestra desviación salida a la isla a la isla alemán, Acayuca y esa caseta nos va a costar 153 pesos, esa es la última caseta pero no has llegado aún de todas formas ahí, cuando pagas esa caseta de 153 pesos la de Acayuca ya te vas a meter en lo que llamamos aquí en México, las carreteras libres, sales de la autopista y ya te vas por una carreterita así muy estrechita, ya no es mucho, ya son 3 horitas, pues si son 200 kilómetros más de carretera que no es esa autopista, ahí bueno pues hay que llevar sus precauciones el auto tiene que ir en perfecto estado porque estamos hablando de un recorrido de 8 horas y que la verdad pues si te lo vas a aventar ya no hay así como que te vas parando, es casi corrido porque por ejemplo la de Cozamalopan es la que va a Acayuca, es una carretera muy larga, muy larga, muy recta no hay salidas, no hay que te estés parando cada rato y bueno ese es el estilo de esas carreteras después ya cuando sales a la desviación de Acayuca, de Acayuca para Juchitán si vas a encontrar ya puestecitos y todo pero si es una carretera un poquito pesada ahí se las encargo, vámonos con cuidado, bueno aquí el estimado que hicimos viajando por ahí a 100 kilómetros por hora, 120 en una máxima, son 8 horas son 732 kilómetros desde el Zócalo capitalino hasta Juchitán bueno y en casetas ya vimos, es un montón de dinero y ya junto son 1.006 pesos es lo que nos vamos a gastar, 1.006 pesos, o sea 1.000 pesos y 6 pesitos 1.006 pesos y de gasolina en un auto como este, recuerden un 4 cilindros con motor 1.2 de esos que rinden un montón, corren bien poquito pero ahí andan, van y vienen mucha gente nos comenta ahí, ahora sí que nos dejan en los comentarios que no son para carretera pero pues regularmente ya son los que usamos, ya la verdad este, todo México ya anda usando estos carros no les puedo decir que sí ni que no porque yo he visto por ahí los Mati, los Spark este, si se puede solamente con precaución, vámonos a gastar 836 pesos, 833, 833 pesos ay yo ahora ando este, como cambié del náhuatl al zapoteco, pues para hablar muy bien la lengua zapoteca pues tuve que hacer unos entrenamientos, no, la verdad que se mató por ahí a la saliva, no bueno son 833 pesos y nos va a dar un total de 1.839 pesos de ida desde Ciudad de México hasta Juchitán y le vas a sumar otros 1.839 de regreso, recuerda si tomas no manejes y si comes iguana pues ahí nos invitas unos tamaños de iguana, bueno esta región zapoteca está padrísima y les voy a dar unos datitos interesantes de Juchitán, es el tercer municipio más poblado de Oaxaca tiene 113 mil, ah 113 mil 500 habitantes, tiene bastantitos y bueno algo interesante que van a encontrar allá hay bastantes este, bueno ahí en el museo local te van a dar la explicación pero mis amigos juchitecos si son bravos, recuerden que ellos fueron los que unos de los que vencieron al ejército de Napoleón III allá en 1860 y tantos o sea que los juchitecos son de armas tomar así que con cuidadito por allá no, no es cierto, son muy amables, nada más que si eres francés y llegas con tus armas te van a tratar mal recuerden lo que le pasó al ejército de Napoleón bueno recuerda suscribirte si quieres a algún otro recorrido ah, este video va muy en especial para mi amigo el Mediometro Mediometro, saludos nos escribió ahí que qué pasó con este video yo me imagino que te vas a ir a Juchitán, ahí nos traes unos tamalitos de iguana unas tlayudas y bueno ahí a ver que te encuentras un pozol o algo por ahí en el camino bueno ahí está tu video Mediometro, todos mis amigos que nos han solicitado rutas esperen los videos pronto, ya los estamos, es que tenemos que estudiarlos y todo bueno no les podemos dar información así como así la revisamos en varias páginas, una de ellas es Traza tu Ruta, se las recomiendo y usen su Google Maps, descarguen, recuerden la ruta sin conexión porque en carretera siempre se nos va a perder la conexión en algún punto y se nos vayan a perder después se encuentran, digo, no se pierden mucho tiempo pero es mejor no perderse recuerden mi nombre es Everardo, comenten qué otras rutas quieren, hacia dónde quieren que hagamos un estimado para cuando ustedes vayan de vacaciones lleven más o menos la idea de cuánto es lo que se van a gastar en carro por ahí nos han hecho los comentarios de que cuánto me gasto en un 8 cilindros, en un 6 cilindros lo vamos a dejar siempre en 4 y ustedes más o menos le van aumentando un por ejemplo del 4 cilindros al 6 cilindros le vas a aumentar un 30% de consumo y del 4 cilindros al 8 cilindros le vas a aumentar un 35, un 40% de consumo ya no es mucha la diferencia entre el 6 y el 8 bueno ahí más o menos le calculan, si tenemos el dato y lo dejamos en los comentarios nos vemos en un siguiente viaje, hasta la próxima, chao chao